Bien chicos, más consejos para correr, hay que salir bien equipado, con una ropa cómoda que realmente te sienta bien, que puedas estar cómodo a la hora de correr. Para las chicas tops de todos los colores aquí en XSport también, polleras con calcitas que se usa mucho a la hora de correr, para los varones musculosa, la calza lógica que es lo mejor para correr y lo más cómodo. Por supuesto también vemos accesorios, si tenés que salir a correr vos que sos mamá y tenés los chicos en casa, podés llevar el celular, bueno tenés el portacelular, bueno de todo aquí en XSport, con una promo durante todo diciembre, llevando dos prendas, la tercera al 50%, XSport Mitre 522 aquí en Tandil.